No merecerían los votos del pueblo al que dicen representar. Esa fue la advertencia que dio la Iglesia Católica en voz de Monseñor José Luis Escobar Alas a los diputados que obstaculicen el anteproyecto de Ley General de Aguas que presentó hace unos días junto a la Universidad Centroamericana UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La sociedad les va a premiar si se aprueba esta ley de inmediato. Pero verá que los votos van a venir en favor de ellos. El arzobispo de San Salvador dijo que el problema de agua en el país es grave. Reconoció que los diputados hacen esfuerzos para avanzar en el tema. Sin embargo, el impasse es la creación de la Autoridad Nacional de Aguas que a criterio de Monseñor no debe estar en manos de privados. Es obligación del Estado regular y garantizar el acceso al agua para toda la ciudadanía. El jerarca de la Iglesia Católica también se refirió al programa DACA que fue cancelado por la Casa Blanca y donde se espera que en los próximos días viaje una comitiva de alto nivel representada por todos los partidos políticos y encabezada por el Canciller de la República a Washington, D.C. El arzobispo pidió a los políticos no utilizar el problema migratorio en los Estados Unidos para ganar votos en las próximas elecciones. Y lo digo no por uno o por otro partido, sino por todos, o por lo menos por los dos más grandes. Si es que una campaña no significa pedir el voto, hay tantos elementos para estar en campaña y eso es una ofensa a la inteligencia del pueblo, pensar que si no se le pide el voto no se está en campaña. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Armando Godoy.